Música Pero cuidado porque va al ataque Universo Ahí va, sobre Canet, el referee está en espaldas ¡Lo quiere con Martínez! ¡Es un crimen eso! ¡Es un martinete! ¡No Miguel! ¡No Miguel! ¡Medio cangrejo Martínez! Hola, Greg Hipte, bienvenidos nuevamente aquí al canal Un saludo para Diana que en esta ocasión me manda la captura de su compra de gesto pirota con el código DIGILINE en la tienda Amigas, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional y a todos ustedes que también utilizan mi código ¡Muchísimas gracias! Pues gente, aquí les traigo un nuevo vídeo Sí, ayer subí un vídeo y yo también subo otro porque soy muy pendejo Y es que salió uno de los MTLs que tanto esperé por mucho tiempo cuando la primera vez lo anunciaron Y que está de vuelta, es uno dramático, desenfrenado en el cual simplemente hay que hacer kills, kills, kills por todo lado En Fortnite se llama Arsenal pero seguramente tú lo conoces y es que has jugado shooters antes como juego de armas En el cual es básico lo que se tiene que hacer Simplemente matas a uno y vas cambiando de arma y vas bajando desde una rareza alta hasta lo más básico que viene a ser las pistolitas plomas Y si bien es cierto que como actualmente en Fortnite 2 no hay muchas armas a comparación del mapa anterior Pues el juego de todas formas es un poquito monótono porque te van a poner siempre las mismas armas pero bajando en cuestión de rareza O sea, si ya jugaste con la SCAR anteriormente era con otro tipo de arma lejana Pero lamentablemente aquí no hay tantos fusiles de asalto así que te van a poner la SCAR morada Y luego la M4 azul y así, así, así Pero de todas formas vale la pena jugar este modo que no estoy seguro si durará solamente este día Pero en verdad vale la pena tratarlo, probarlo y disfrutarlo gente Así que no lo floreo más y vamos con la partida Imagina que te faltan solo 6 puntos para ganar Porque si, tenía una diferencia de 6 puntos con el primero Esta es mi segunda partida Tenía mis 6 de diferencia Y me he demorado tanto en matar con la PAMP que me fui a la mierda y perdí la partida Es increíble Ok muchachos, yo no Ay carajo, vamos a ver Oye, ¿qué, qué, 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 qué? Al fin, mi primera kill, Dios mío Me he demorado un carajo A ver tú Mete para acá Suca Suca Bueno Regalito para mí Listo, gracias Porque justamente es los snipers con los que más odio hacer kills aquí Pero bueno A ver acá hay uno acá De repente lo puedo matar con la P90 de alguna vez Quédate quieto por favor Si te quedas quieto te lo agradecería muchísimo Gracias Pistolita, pistolita, pistolita Lo bueno es que han adecuado Uh, espera, 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 espera Eh, eh, eh Menos mal que eres manquito, amigo Porque no hemos dado ninguna Menos mal porque Quería que volviera este modo Y felizmente lo han devuelto Lo han devuelto, mejor dicho Pero con las armas actuales Yo pensé que iban a poner las armas normales Como era la primera vez que era el snipazo Este pesado Bueno, prácticamente todas las armas Pero... Epa, ¿de dónde sale este juego? Por favor no vengas a jugar cuando estoy hablando Y ya me gusta, me gusta Aunque las armas se repiten Porque justamente esto Esto demuestra que no hay casi ni un carajo de armas en el juego Pero bueno, algo es algo, ¿no? Además que este movens es muy divertido No me lo puedes negar Así que tú, a ver, que te quito, por favor Uy, muerto Alguien disparó de aquí lejos A ver Puta, me la robaron Qué ratas, qué ratas, qué ratas Que te disparaba, por favor Gracias, ahora un puto Sniper, que es lo que más adoro yo matar Con Sniper ¿Tienes Sniper? Ya Batalla de Snowscop Batalla de Snowscop, batalla de Snowscop Snowscop, Snowscop Ah, la maté Ok, otra vez P90 Debo admitir que no está tan divertida Puta, me la robaron, qué cagones He un poquito medio Monce Porque no hay muchas armas Te maté, imbécil A ver tú Fuck Acá hay una arribita Lo único que tengo que hacer es bajarlo Una de dos, pero me conviene que me Baja, 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 baja Con toda confianza baja, gracias Muchas gracias Me encanta cuando vienen con toda confianza y quieren matarme Pretendiendo que soy un idiota Hay otro más arriba creo, sí, perfecto Uh, perfecto Listo Acá la cosa es hacerlo súper rápido, recién tengo 13 puntos Y el segundo puesto está a un puntito Nada más felizmente, así que no es tanta La diferencia, a ver si Comienzo a saltar mejor Ya acá se encuentran Lo mata pero Uh Vamos, toma Bien carajo Ok, primer puesto Vamos a empate Creo que hay uno acá metidito, sí Está que huevea por ahí, así que La verdad a mí no me gustan los ratones Este es un modo para buscar la killa, así que si estás por acá Desde allá te digo que te voy a matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Se acaba de me... Ok Ok Oh Uh 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 Casi me la mete Casi me la mete, ¿ah? Epa Adiós Este modo no es para que estés rotoneando, compadre Es contratiempo Y contratiempo me refiero no a un tema temporario Sino tiempo de que Te pueden sacar la ventaja Epa En un 2x3 ¿Y tú quién eres? ¿Hola? Puta No le di 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 Fuck Vamos Puta, no la recargué No sco... Uh Uh No le di No le di No Hijo de puta No le di Ay puta sniper A ver, por favor Quédate, quito A lo mejor Ahí sí sigue corriendo Uh Disparo en la nalga Izquierda Epa A ver Ya Le he quitado prácticamente entre 40 por ahí creo Ay dios A ver Pistolita, pistolita, pistolita Sé que no voy a matar a nadie con esta pistola Pero al menos algo de Algo de tengo que hacer Y... Se mató Lo bueno es que se mata Pero me contó la kill Solamente porque le hice daño Qué buena A ver si tengo que subir hasta este men Y lo puedo Parece que aquí hay uno peleando con otro No estoy seguro Sí, acá está Perfecto Uff Ya Easy kill Easy kill Easy kill Vamos Vamos segundos Eso es increíble Vamos segundos A pesar de que estaba matando algo súper rapidiki Acá ya lo mataron Pero creo que le puedo disparar Y sacarle la kill Vamos Perfecto Uff Pensé que esa no... Uy Quédate por ahí Tú Quédate por ahí Tú 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 Listo A ver tú Por favor Quédate también ahí Perfecto Está perdidísimo Muerto A ver otro A ver tú Excelente Nada más que la gente está perdida Listo Le saqué una ventaja de 3 puntos al segundo Así que Nada más encontrar Uy Creo que tengo uno arriba Sí Ahí está A ver te mato a ti Perfecto Y a quién le disparas tú A este weón que está acá Ok Le damos un Dos Tres Cinco Siete Perfecto Viene otro Vamos a matarlo Vamos que estamos con la que gana Falta poquísimo Falta poquísimo Estamos a 5 puntos Y me quedan 4 más Vamos 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 Toca la fama Toca la fama Mátalo Mátalo ¿Por qué no le di? ¿Por qué tengo lag? No lo entiendo La 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 A ver te mone tú también Porque tienes franco Y eres pendejo Listo Listo Faltan 2 Faltan 2 puntos Y tenemos una diferencia de 7 puntos con el segundo Yo creo que no me va a pasar lo mismo que la anterior partida Que la caí Y ahora la cosa es encontrar A los dos últimos A las dos últimas víctimas Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo La 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 Creo que está acá arriba Más el men Sí Te escucho Te escucho Estás caminando Así que ¡Te muerto por ahora! A ver tú El último para la win Y se ven en 3 2 1 Ya muere De una vez Mierda Déjame ganar Carajo Y bueno gente Espero que les haya gustado Esta partidita Súper rápida Que me salió No olviden Código de YouTube No olviden suscribirse Comentar Dejar su poderoso like Activar la camarita Y eso gente Nos vemos Adiós